¿Qué es la certificación digital? Buenas tardes. Yo voy a trazar un poco el contexto de la certificación digital. Y Ruth va a entrar mucho más en la parte de la casuística. Por si no lo sabéis, hoy se inicia la campaña mundial contra la vigilancia en Internet. Con los objetivos de saber cómo nos tenemos que defender de dicha vigilancia, qué podemos hacer contra ella y cómo podemos generar confianza en el uso de Internet. Esta es una de las cosas que vamos a hablar. Si tuviera que ponerle un título a lo que vamos a conversar, conocéis el refrán castellano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si esto lo trasladamos a Internet, diríamos, sé quién eres con saber por dónde andas. Y este es el cambio espectacular que se ha dado en las relaciones que nosotros tenemos hoy día y que hemos establecido al trabajar dentro de Internet. Os voy a decir una serie de cosas que todos conocemos, pero os pido un poco de paciencia porque el problema, digamos, es la diferencia que se establece cuando están todas juntas. Nos cuesta muchas veces seguir el proceso, la evolución de Internet. Tenemos esta tendencia de ver a Internet como una foto fija, que es lo que tenemos en este momento. No sabemos muy bien a veces de dónde viene. Y en el tiempo en el que estamos con esta foto fija, las cosas cambian muchísimo. Ahora hablas con la gente sobre la vigilancia en Internet y todo el mundo tiene en la cabeza las revelaciones de Snowden, lo que ha pasado con la Agencia Nacional de Seguridad, el hecho de que otros gobiernos admiten que están haciendo esto. Y hemos empezado a incorporarlo ya como parte, digamos, de la cultura que tenemos en el uso del ciberespacio. De todas maneras, lo que conocemos del ciberespacio es una parte bastante insignificante, es muy pequeño, y está determinado en cierta manera por las formas como trabajamos con la red, con Internet. El hecho de que nosotros lo que tenemos de entrada es un correo electrónico y nos vamos manejando fundamentalmente a través del correo electrónico, nos permite ir incorporando los cambios a partir del uso del correo electrónico y a veces no le tomamos el peso a qué es lo que estamos incorporando, dónde se están produciendo los cambios significativos. Y uno de ellos, en esta dicotomía entre lo que es el mundo físico, dime con quién andas y te diré quién eres, y el mundo virtual, en el que sé quién eres con saber por dónde andas, en esta dicotomía, como digo, nos movemos muchas veces transponiendo cosas que sabemos y que hacemos en el mundo físico al mundo virtual, y no siempre funcionan, y no siempre nos dan la visión de lo que estamos realmente haciendo. Lo voy a poner simplemente con un pequeño ejemplo, como es el de la identidad, que tiene mucho que ver con el problema de la certificación digital. Cuando hablamos de la identidad en el mundo físico, todos los que estamos aquí tenemos un nombre y un apellido, podemos decir un domicilio, tenemos un domicilio fiscal, Hacienda nos tiene fichados como entes únicos e individuales, no podemos realmente traspasarnos a otros a partir de ese tipo de referencias, tenemos las huellas digitales almacenadas en las agencias nacionales de seguridad, que dicen exactamente quién es cada uno de nosotros, tenemos trabajos constatables, tenemos contratos de trabajo, es decir, sabemos perfectamente cuál es nuestra identidad desde ese punto de vista, no es sólo el documento nacional de identidad, sino que es este conjunto de actividades o de relaciones que determinan quiénes somos cada uno de nosotros. Pero cuando vamos a Internet, muy poco de esto que acabo de decir tiene valor. Para empezar, cuando vamos a Internet y entramos a Internet, entramos con una dirección de correo electrónico, esta dirección de correo electrónico es solamente un conjunto de números. Por suerte, los ingenieros han conseguido convertir esos números en letras y nosotros hacemos palabras con esos números, lo cual significa que a partir de que entramos en Internet, ocurre una especie de epifanía, una especie, digamos, de gran manifestación. podemos volver a nacer. O sea, se produce, de hecho, un renacimiento. Nos bautizamos de nuevo, nos damos un nombre, o nos damos 20 o 30 o 40 nombres diferentes. Y todos funcionan, y todos sirven para lo que nosotros queramos utilizar dentro de Internet. Y a partir de esa variable ocurren un montón de cosas. Podemos usar nombres auténticos o no. Si usamos nombres auténticos, nosotros somos los que sabemos que el nombre que yo doy es el mío auténtico. Los demás no tienen la más remota idea porque están en un contexto donde hay nombres, hay apodos, hay de todo, y no sabes nunca exactamente con quién o de qué estás hablando. Y a partir de entonces, decir que nosotros tenemos una identidad es simplemente una afirmación que no se sostiene en el día a día. La identidad que tenemos en el mundo real y que la podemos constatar en una sala como esta, cuando lo trasladamos a Internet, ya no es la identidad tuya, sino que es la identidad que los demás construyen contigo. A partir de la forma como tú te relacionas en Internet, porque cuando entras a Internet, lo que no puedes hacer es no hacer nada. Esta es una diferencia sustancial entre Internet y la televisión. Si tú vas a tu casa y te tiras en el sofá, como una medusa, y vas haciendo zapping por la televisión, todo el mundo considera que eso es un comportamiento normal. Si tú vas a tu casa y te tiras en el sofá, y tienes Internet en el televisor, y no haces absolutamente nada, vas a preocupar mucho a tus familiares. Lo más seguro es que llamen a alguien para que te revise, porque no es lo normal, porque en Internet actúas, haces cosas, visitas lugares, te relacionas con gente, con sitios, o desarrollas actividades. De todas maneras, como tenemos este tecado original, que es que entramos a Internet a través del correo electrónico, y que el correo electrónico es, en cierta manera, el motor que te administra todo lo que haces en Internet, y al principio, cuando te lo administra, lo único que te administra es el correo electrónico, pero progresivamente vas incorporando cosas a la actividad que te va haciendo el correo electrónico, en un momento determinado crece todo este espacio, y resulta muy complicado poder hacer el mapa del lugar en el que estás, sobre todo el mapa del lugar con quien estás, y qué es de lo que tú haces, qué pertenece a ti, a tu identidad, y qué pertenece a la entidad colectiva que otros construyen sobre ti. ¿Te gusta esto? Fulano de tal, a quien no conoces, pero que tiene que ver contigo, está en tal lado. Mengano y Zutano han comprado o han vendido esto, y a lo mejor te interesa, Pepito ha hecho un tuit que posiblemente te gusta, Pepito no sabe ni siquiera quién es, pero hay una dinámica dentro de la red que permite ver, cada uno de nosotros vemos constantemente como tenemos una identidad que otra gente está trabajando con ella, y nos está diciendo un montón de cosas, de comprar, de vender, de relacionarnos, de conocer, de acceder, etc. Y digo que como entramos fundamentalmente a través del correo electrónico, esto es una de las, hay muchas otras, pero esta es una de las razones fundamentales de esta especie de dificultad congénita, tomando digamos el correo electrónico como un pecado original, una dificultad congénita para entender exactamente el lugar donde estamos, y qué es lo que estamos haciendo, y qué de lo que estamos haciendo se corresponde con cosas que son exactamente lo que hacemos, y qué de lo que estamos haciendo es mucho más de lo cual no tenemos ni idea. si hoy habláramos de lo que es el ciberespacio, es decir, donde estamos actuando, tendríamos que hablar de, y lo voy a mencionar todo a riesgo de aburriros, teléfonos inteligentes, lectores de libros, consolas de juegos, ordenadores personales o de sobremesa, centros de datos corporativos, servicios en la nube, superordenadores científicos, captura digital y edición de imágenes, medios audiovisuales, en streaming o para descarga, navegación por GPS, geolocalización, robots domésticos, aspiradoras, control de termostatos, etcétera, wifi, televisores conectados, videovigilancia por tierra, mar y aire, control adaptado de la velocidad de crucero en los coches, sistema de control en tiempo real en los coches híbridos, vehículos manejados por control remoto por tierra, mar y aire, dispositivos MP3, para escuchar música o lo que queramos, internet, la web, comercio electrónico, redes sociales, imágenes médicas de recovecos del organismo, cirugía asistida por ordenador, análisis de datos a gran escala para la salud, la nueva biología, la gestión de ciudades, sensores de todo tipo, tamaño y encaje con el entorno, hojas de cálculo y procesadores de texto, control automático de inventarios, cadenas electrónicas de suministro, logística, traducción automática del lenguaje natural y del reconocimiento del habla, esto es el ciberespacio y no es tres en uno, esto es todo en uno. Si recorremos la lista, sería raro que en un mes no hemos usado todo esto o todo esto nos ha usado a nosotros de alguna manera. Y cada vez que entramos y utilizamos algo de esto, nosotros estamos entregando esa parte de la identidad personal, que es una identidad digital y que es diferente de la que tenemos fuera en el mundo físico, y esa parte de la identidad digital que hemos entregado empieza a ser gestionada por todo esto. estamos hablando simplemente, estamos hablando simplemente de cómo se generan los datos, no estamos hablando de qué datos generamos, que esto ya nos plantea otro orden de problemas diferente. y saber dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo es un poco, digamos, lo que decía Jesús en la introducción. O sea, van surgiendo nuevos servicios, nuevas actividades, y frente a eso tenemos que responder de alguna manera. En el mundo físico, si dijéramos qué es esto nuevo que está surgiendo, lo que te dirían es, haz un buen uso de esto, compórtate bien, vete a los lugares adecuados y busca a la gente adecuada. Pero si hablamos de esto dentro de internet, el buen comportamiento no tiene mucho que ver con lo que significa la cesión de datos dentro de una estructura tecnológica tan compleja como esta y quiénes son los que lo utilizan. Esta mañana recibí, por ejemplo, un mensaje del gobierno indio, de la India, donde decía que yo era una persona de confianza y que querían hacer negocio conmigo. Era una forma, digamos, muy estúpida de revelar sus intenciones, porque nadie tendría confianza conmigo para hacer un negocio. Pero bueno, pero cómo la India llega y qué, no llega la India, evidentemente, sino a qué se corresponde todo esto, tiene que ver, digamos, con el hecho de que hay una parte mía que está por ahí circulando y que está siendo objeto, digamos, de búsqueda y captura, y entonces de segregación o de agregación a otros perfiles para construir determinado tipo de perfil que es susceptible de ser utilizado para lo que sea. No tiene sentido ni siquiera enumerar para qué puede ser utilizado, porque sabemos que en ese sentido Internet tiende al infinito, es decir, siempre van a surgir posibilidades nuevas. Y frente a todo esto, entonces, lo que se plantea es el hecho de si es posible que tú controles una parte de tus actividades. Es evidente que no vas a poder controlarlo todo porque estamos hablando de una construcción de un sustrato tecnológico, de unas dimensiones y de una complejidad enorme de grande. Ahora sabemos que se nos viene la Internet de las cosas, se nos viene la Smart Cities, todas las ciudades, digamos, que se aprecian de ser ciudades modernas y avanzadas están dando pasos para incluir sensores que van a incrementar el ritmo de la producción de datos, pero a la vez también tu relación con el resto de la ciudad a partir de estos sensores. Y, bueno, esto lo va a hacer todo mucho más complejo y mucho más difícil. Lo que hemos visto es que hay toda una serie de actividades que son rutinarias, de las que se hacen de la manera más simple y que, sin embargo, nosotros no las hacemos como las hacemos en el mundo físico. Por poner un ejemplo, a nadie se le ocurriría decirle a su hijo de 10, 12 años que puede quedarse en la calle, en la plaza o donde sea hasta las 2, 3 de la madrugada y que llegue a la casa cuando quiera. Y, sin embargo, esa es una actitud recurrente dentro de Internet. O sea, los niños están dentro de Internet, en la plaza abierta, hasta la hora que les da la realísima gana. Lo máximo que se les dice a los padres es vigila que tu hijo, qué es lo que hace tu hijo. El padre, lógicamente, no está todo el tiempo encima del hijo a ver qué es lo que hace. Y utiliza lo mejor algunas de esas pequeñas tecnologías para que no entren en determinadas webs. Pero ese no es el riesgo. Sabemos que la vulnerabilidad no viene por ese lado, sino que viene por el lado, por ejemplo, de las redes sociales, de la videoconferencia, de los SMS, de cualquiera de los WhatsApp, de cualquiera de estas aplicaciones que permiten establecer cadenas de diálogo que no están controladas. Y frente a esto han empezado a salir, lo mismo ocurre en el caso del comercio electrónico, han empezado a salir aplicaciones, son todas muy jóvenes todavía, pero son aplicaciones muy interesantes desde el punto de vista de lo que estamos viendo, porque te permiten registrar lo que haces. Es decir, en el caso, digamos, de que los niños vayan a tener relaciones a través de Skype o de cualquiera de estas aplicaciones de videoconferencia o de chats, se puede registrar la sesión. Por eso se llama certificación digital de actos y procesos. Se pueden registrar los actos o los procesos. Y a partir del momento en que pones en marcha la aplicación que registra, se registra toda la actividad que hay entre los dos ordenadores. Y ese registro se convierte en un archivo que se queda en un tercer ordenador que actúa como ordenador notarial de la actividad que se ha desarrollado y que tiene valor de prueba digital. Lo mismo puede ocurrir en el caso del comercio electrónico. Cuando uno le pregunta a los expertos de comercio electrónico, a la gente que está involucrada y en relación con los grandes agentes de comercio electrónico, uno solamente puede entrever que hay cientos de millones de euros que se pierden en el comercio electrónico porque hay disputa entre el que compra y el que venda por la razón que sea. Porque yo me quise comprar un iPad y me mandaron una cegadora eléctrica. O porque me quise comprar dos bolígrafos y me mandaron otra cosa. O porque los cobros no fueron después los que se habían dicho en el momento de hacerlo, etcétera, etcétera. Pero los montos son tan pequeños que es muy difícil litigar por eso. Sin embargo, hay ahora ya empresas que están empezando a colocar procesos de certificación digital que permite saber exactamente qué es lo que se quiere comprar y qué es lo que se compromete a vender y por el monto que sea. Hay otro campo muy importante en el cual todavía las administraciones no están entrando, que es el de la relación de la administración pública con los ciudadanos. O sea, hay muchos casos en los cuales los ciudadanos inician trámites con la administración que no concluyen ni van a ninguna parte y viceversa que la administración inicia un trámite con algún ciudadano y por alguna razón tampoco va a ninguna parte. Y sin embargo, con la certificación digital sí que podría entonces trabajar de otra manera porque se podría certificar qué es lo que se ha hecho y hasta dónde se está y la posible continuidad que pueda tener. Llegados a este punto, es el punto donde desembarca Ruth y va a explicar un poco, digamos, los procesos de certificación de actos y procesos. Lo único que quiero, digamos, añadir para cerrar es que tenemos que hacer un esfuerzo no solamente para encontrar los productos que supuestamente no resuelven problemas contantes y sonantes, sino que tenemos que entender el funcionamiento del ciberespacio porque no permanece quieto nunca y tenemos que entender cuáles son los riesgos y cuáles son los aspectos más vulnerables de esta evolución constante del ciberespacio para poder saber qué es lo que se tiene que aplicar en un momento determinado frente a una determinada situación. Hemos encontrado innumerable número de casos y vosotros seguramente también tenéis esa experiencia de gente que tiene responsabilidades para lidiar con múltiples aspectos de la actividad y de las relaciones que se establecen en el ciberespacio pero que tienen una mentalidad de foto fija. Esto es lo que he aprendido y esto es lo que va a ser así durante no se sabe cuánto tiempo y sin embargo esto no es así o sea todos los días van saliendo aplicaciones que lo que hacen es segregar lo que nosotros tenemos agregado en la cabeza aplicaciones que hacen pedazos de cosas que nosotros teníamos en la cabeza como un todo integrado y que ahora lo podemos hacer solamente a partir de cualquiera de estos de estas piezas del rompecabezas sin necesidad ni siquiera la idea del rompecabezas completa en la cabeza y la certificación digital pero también la fiabilidad y la confianza en internet tienen mucho que ver con este grado de comprensión que podamos tener de cómo funciona el ciberespacio muchas gracias Gracias.